Vale, después de ver este gato Que más abajo me acabo de cambiar de camiseta Porque este es el día de mañana Siempre lo grabo Siempre grabo este video por las noches No sé, me da igual Bueno, razón número uno Las mujeres no parecen vivir Las mujeres no parecen vivir O sea, tío Por favor Cosas cararias Ahora estoy en casa Pero me dicen vivir, tío O sea, tío, por favor Piénsalo bien, te pongo las manos ¿Por qué las mujeres me dicen vivir? Exacto, por ninguna razón Y ahora vamos con razón número tres ¿Por qué quiero? O sea, ¿por qué quiero? ¿Por qué quiero? Joder, se supone que tengo Que ya soy mayor Y que necesito buscar trabajo Porque tengo dieciocho, ¿sí? Mira, me ves así Todo macho Eh, razón número tres Eh, razón número tres Eh, razón número tres Eh, sí, nunca me preparo los videos Me prepararé la introducción Pero no sé Bueno, no sé Bueno, no sé Espero que mi gato se prepare sus partes Cuando le toque hacer el video de razones por las que el feminismo es malo Si el machismo es bueno y el feminismo es malo Por varias razones Y si eso es El feminismo es malo O sea, es una razón Pero ya lo veréis en el video del gato Si Hablan del gato Con sus títulos En serio ¿Gusta la cámara? Hola Es que Me incomodo no verme O sea, porque cuando a mí no le... Bueno, a ver Eh Eh Vale, razón número cuatro Las mujeres no tienen pene Es la razón por la que vivir O sea, ¿por qué? Bueno, razón número cinco Eh Supongo que relleno No sé Eh Hay